¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Como siempre, yo esperándolas, yo aquí sentada, esperando a ver quién viene a la clase. Pero yo sé que unas ya vienen corriendo, otras llegan de trabajar, pero aquí Rosina siempre las va a esperar. O sea, esa es parte del trabajo diario de todas las mujeres en todo el mundo. Se van a trabajar, se van a la universidad, se van al súper, se van a traer a los niños. ¿Qué tan importante es el trabajo de la mujer en el hogar? Muy importante. Porque, pues, uno tiene que cuidar que no falte nada, que no le sobre nada, que no se eche a perder nada, y sobre todo, el trabajo del amor. Que yo no lo llamaría trabajo, yo lo llamaría un gran deleite para ti. Porque, aunque a veces no tenemos ganas de hacer las cosas, ese deleite de amar a la gente que tienes contigo es infinito. Es hermoso, aunque luego a veces te cansa. Por eso, Rosina está aquí contigo, para darte esos relax, esos ratos de costura, para que tú sientas que estás viva, que tienes ganas de seguir adelante, y que no importa los trabajos que haya, que tú estás al pie y a la orden. Así es que, ahora vamos a hacer algo muy sencillo que te encantará. A lo mejor tú no te lo pones, pero una de tus hijas o de tus nietas, o a lo mejor tú sí, porque es un pantalón tan hermoso, pero tan fácil y es fresco. Es un pantalón hindú, que ahorita está muy de moda la ropa hindú. Así es que vamos aprendiendo cómo hacer un pantalón hindú con muy poquitos pasos. Obvio, pon mucha atención y nos vamos a los materiales. Para hacer este pantalón hindú, vamos a necesitar metro y medio de rayón de muy buena caída. Porque acuérdate que los pantalones hindú y en general toda la ropa tienen esa textura bonita que no se adhiere al cuerpo, pero que tiene muy buena caída. Una greda, tus alfileres, tu cinta de medir, un marcador para telas, dos tramos de resorte, porque va a ser para las piernas, tus tijeras y tu regla. Acuérdate, estas telas están en la tienda de la Casa de Rocina. Ahí las puedes adquirir en Facebook. Este tipo de telas tan hermosas, con diseños preciosos, las encuentras en la Casa de Rocina. Entra al Facebook y pregunta. Para este pantalón hindú, que es de tela muy suavecita, es amplio, pero muy lindo, vamos a necesitar dos medidas, contorno de cintura y largo al suelo. Son las únicas dos medidas que vas a tomarte tu cintura y el largo hasta el tobillo, de la cintura al piso. Estos no van arriba del tobillo, más bien van abajo del tobillo. Y con estas medidas, nos vamos a enseñarte cómo se dobla la tela. Ahora, nuestra tela, no la vamos a doblar ni a la mitad en vertical, ni a la mitad en horizontal, ahora la vamos a doblar en un triángulo. Te tiene que quedar un triángulo, tres esquinas. Fíjate bien, te vuelvo a repetir, lo tienes que doblar tu tela a que te queden tres puntas. Aquí está una, ahí está la otra y donde vamos a cortar nuestra cintura. esta vez no la vamos, no la vamos a doblar, ni a la mitad, ni en cuatro, porque le vamos a dar esa amplitud a nuestra, a nuestro pantalón hindú. ¿Qué vamos a hacer con nuestra medida en la cintura? Muy sencillo. Tú no te mortifiques, te tomas tu cintura y vas a doblar a la mitad. Fíjate bien, vamos a doblar a la mitad la cinta. No te apures si se ve grandota, porque vamos a hacerle un truquito aquí. Vamos a poner nuestra cinta a darle la curva de nuestra cintura. Pero primero, antes, vamos a ponerle un alfiler para que no se nos mueva. Con esta medida vamos a dar lo que es la cintura. Aquí ya doblé la cinta a la mitad y la acomodo hasta donde nos dé la tela de un lado y la tela del otro. Y le puse una marquita. La marco con la con el plumón para telas. Aquí la estoy marcando, pero que te quede muy bien la curvita. Si te cuesta trabajo, nos podemos ayudar de nuestra regla curva para corte. Y aquí nos va a dar exactamente la curvatura de la cintura. Si no la tienes tú, habla a la casa de Rosina. Pídela. Yo la tengo. Así es que aquí le hacemos la curva. Esta va a ser la curva de la cintura. Ahora nos vamos a ir para hacer lo de las piernas. Es muy sencilla. Es muy fácil. Y nos vamos a una de las esquinas de donde marqué con el plumón lo de la cintura. De ahí vamos a tomar nuestra medida al tobillo. Aquí la marcamos hacia abajo. Aquí marcamos nuestro largo del tobillo. Aquí está marcado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues le vamos a hacer una línea con tu regla, con tu escuadra, con lo que tengas. Aquí lo estoy marcando. Este es el largo que te va a dar tu pantalón. pero no termina ahí todo porque para que no te quede demasiado ancho le vamos a meter 7 centímetros. Aquí los marcamos. Sobre esta línea de largo al tobillo marcamos 7 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traernos esta línea hasta abajo y la vamos marcando. Porque yo sé que a veces no tienes reglas tan grandes y que te puede servir tu cinta de medir. Aquí está con mucho cuidadito y aquí está marcado si la quieres remarcar nuevamente aquí va. De arriba hacia abajo en donde marcamos el tobillo le quitamos 7 centímetros y sobre esta línea vamos a hacer los cortes para igualmente hacerlo del otro lado. Aquí ya corté o recorté lo que marcamos de la cintura. No te apures si se ve un poquito más ancha porque esta lleva pie. Hice el corte de los costados el que marcamos hacia el tobillo. En el tobillo lo único que vamos a hacer después de pasarle la costura de costado vamos a hacerle un dobladillo para pasar el resorte. ¿Qué vamos a hacer con la cintura? Pues con lo que nos quedó de la cintura el excedente de la tela vamos a sacar unos bies para ahí también ponerle resorte y nos vamos a la máquina. Aquí ya le puse su resorte en la cintura. Acuérdate que para dar el tamaño de la cintura pues te tienes que medir con un resorte y a lo mejor te gusta más apretadito o te gusta más flojito. Y en las piernas en donde queda el tobillo también le puse su resorte y ahorita Rosina te lo va a modelar. Ya viste qué hermoso pantalón hindú y ¿dónde lo aprendiste? Con Rosina en el YouTube en la casa de Rosina con tan poquitas costuras con telas preciosísimas que están en el Face la casa de Rosina porque solamente estos diseños de tela los vas a encontrar ahí entra a la tienda de telas de la casa de Rosina con poquitas costuras muy amplio puedes hasta bailar puedes levantar las piernas como lo hace Rosina aunque a veces luego me cuesta trabajo porque camino mucho pero bien es un pantalón que a todos les va a encantar acuérdate necesito que te suscribas manita manita y todo esto lo vas a encontrar telas fíjate ya te estoy ofreciendo los diseños de telas que tiene la casa de Rosina pregunta en facebook y sabes que manita arriba y ahora si en el parque voy a poder dar pasos muy grandes así como en la casa de Rosina y nos vemos en la próxima chau 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 chau